A través de la estación internacional, estamos a ver a alguien que va a pasar por la hora Bienvenidos a tu canal con Tatiana en tu cocina No se quedan con Armando en tu cocina Hoy les traigo un Hoy les traigo una pierna ahumada que les va a fascinar y encantar De una manera fácil, sencilla y práctica de preparar Así que vamos a pasar a los ingredientes porque eso te va a gustar muchísimo, vénganse Vamos a ocupar tres chiles chipotles, cuatro ajos, un cuartito de cebolla si es grande o media cebolla si es muy chiquita Dos cucharadas de pimienta, sal al gusto Vamos a ocupar un cuarto de taza de jugo de naranja Aquí van a ver más pero de aquí voy a agarrar solamente un cuarto de taza Una cucharadita de mostaza, dos cucharaditas de paprika, una cucharadita de azúcar moscavado y una cucharadita de canela Esto le va a aportar un sabor chiquillas de quien te pegó y yo me caí Una lata de piña en almíbar y la vamos a ocupar con todo y su almíbar Una pierna ahumada que en total son dos kilos y medio y pues ya viene ahumada, viene precocida Esto va a durar muy poco en el horno Así es que vamos a preparar el marinado para degustar esta pierna ahumada que les va a encantar Vamos a agregar el azúcar moscavado Las dos cucharaditas de paprika, dos La canela, la mostaza Esto le va a aportar muchísimo sabor chiquillas De esto no se lo pueden perder por nada de nada Vamos a agregar sal Vamos a agregar el cuartito de taza de jugo de naranja Pimienta, no es mucha eh Puedes agregar menos pero no te dejes guiar, no es mucha La cebollita Los ajitos Y el chile chico Después de esto Vamos a agregar La mitad de nuestra piña Y la otra realmente la vamos a dejar para decorar Vamos a agregar el almíbar Sale completito Esto lo que va a hacer es que caramelice súper rico nuestra pierna Sale Y recuerden nomas la mitad de la piña me faltó Y voy a dejar un poquito para decorar Sale Todo esto lo vamos a licuar Vamos a preparar nuestra pierna ahumada Troceándola de esta manera Sale esto para que Es para que entre en las rendijas Pero el corte va nada más hasta la mitad O un poquito más De nuestra pierna ahumada No más Ahí está Ahora la voy a cortar Transversal Esto es para que entre Nuestro Nuestro Tanto por todos lados Porque al momento de hacerse liquida en el horno Pues va a entrar A la perfección Sale Una vez ya todo esto Vamos a bañar toda nuestra pierna Con este líquido Ve nada más Esto no nos va a quedar nada seco Porque tiene bastante jugo Sale Y ahora lo que yo voy a hacer Que es para decorar Pero la voy a agregar aquí la piñita Porque esto le va a aportar mucho sabor Pero nos van a quedar los trocitos enteros Sin licuar Y eso es a lo que yo les estaba comentando Que lo voy a dejar como una decoración Sale Y obviamente se va a decorar con una cerecita Con algo navideño Pero les va a encantar Ve nada más No agreguen mucha piña Una lata es más que suficiente chiqui Ya sé porque si no ya les queda Demasiado dulce la cosa Y no les va a gustar Vamos a taparlo Vamos a taparlo nada más así por encinita No necesitamos que quede súper súper tapado Sale Y ahora lo vamos a llevar a horno A 180 grados O 350 grados Fahrenheit Hasta que esté cocinada a tu gusto Aproximadamente Yo la dejo 40 minutos Miren chiquillas Vamos a meter nuestra pierna ahumada Sale Y la vamos a dejar aquí Ya saben que son 180 grados centígrados O 350 grados Fahrenheit En unos minutos O sea como en media hora 40 minutos Regreso para que la vean Ya les dije yo que la dejo de 40 a 45 Pero es hasta que dore lo que tú quieras Yo la voy a dejar aquí A la medida la estapo Y luego vamos viendo comodora Así es que esto también les va a encantar Regresamos Miren chiquillas Que rico se empieza a abrir Y vean que rico carameliza esto de acá Ahora si vamos a bañarla Se fijan que bonito nos va a decorar la piña Quítale Ahora si quien te pegó chiquillas Vamos a agregarle Ahorita que abrió Vamos a agregarle aquí Todo este Gravy o marinado Como le quieras decir Vieras que delicioso Huele Te lo prometo Que te va a encantar Vamos a meterla ya nada más Unos 10 minutitos Al horno Sin tapar Para que dore un poquitito Nada más Pero así es como nos va a quedar Entonces la meto nada más 10 o 15 minutitos más Y regresamos Miren chiquillas ¿Eh? Quien las madrió Ahora si Esta la vas a bañar Pero voy a mentir atándole el platón Para que brille ¿Verdad? La voy a transferir a mi platón Donde va a quedar Para ya dejarla ahí Pero vean que delicia nos queda O sea Se empieza a abrir sola Bueno esta es una delicia La voy a pasar de platón Ahí se las muestro Ahí va chiquillas ¿Eh? Ahí está ¿Eh? ¿Quién te madrió? Nadie Ahí está Ve nada más que rico La salsita que nos queda La puedes poner Puede ser una salserita En lo que tú quieras Con la piña Para que la gente la pueda acompañar Yo obviamente la voy a bañar Ahí ve nomás que delicia Ahí ve nomás Ahí ve nomás Y ahora le vamos a Yo le voy a poner unas cerecitas Con unos palillos Para decorar ¿Sale? Ve nada más Ah y esto huele chiquillas Delicioso La canela le da un sabor Y un olor Bueno que te impacta chiquillas Esta realmente se los prometo Que huele pero a maravilla Ok Vamos a decorarla Para que vean Como la voy a decorar yo Ahora voy a clavar Unas cerecitas Sale con un palillito Para decorar Nuestro Nuestra pierna ahumada Aquí las clavas Como tú quieras Aleatorias El chiste es que le des Pues un plus A esto en decoración ¿Verdad? Y que realmente inspire A que la gente se lo coma Y se lo zambuta chiquillas Bien a gusto todo esto Así es que Ahí ustedes le van acomodando Como quieran Yo por aquí puse una Salserita Ojo nomás Con los palillos chiquillas Que no se los vayan a zampar Los chiquillos Porque no es pastel Para que los empujen eh Ya saben porque luego Son bien atrabancadas Ahí está Yo creo que yo Si le voy a clavar más chicas Que se vea bonita Que me importa Si están caritas las cerezas Pero pues el chiste es que Luzca también Y el palillo Es el que obviamente No se debe de ver Busquen la manera de empujarlo Sin irse a clavar por favor Sale te fijas Aquí tenemos nuestra pierna Con nuestra salsita Ya en una salserita Y ahora si Que te parece Si la probamos Vamos a partir un pedacito De esta De esta piernita ahumada Y vamos a probar Ve nada más Y como ya está precocida Pues obviamente No hay ningún problema Y con el tiempo Que la dejamos Es más que suficiente Sale miren Yo voy a agregar De esta Salsita O gravy O como tú Le quieras llamar chiquillas ¿Sabes? Así es que vamos A probar Pues miren chiquillas Ahora si voy a probar O sea Esto Sabe Chiquillas A gloria Ay que delicia Ay que delicia No no espérense Porque esto está chiquillas Yo no me hacía probar Pero se me hace que me echo Otro pedacito Está buenísima Pues la piña Le da un sabor Porque no te queda dulce Te queda muy rica eh Que delicia Tienes que probarla Te va a encantar Compártela con tu familia Y compártela también Obviamente Vean tus redes sociales Ya sabes Estamos en todas nuestras redes Estamos con Armando en tu cocina Y nos puedes seguir En la que gustes Facebook Fanpage Instagram Twitter O Twitter Como le digas Te va a encantar Queda picosita la verdad Pero queda muy muy buena Yo los dejo Y recuerda que la cocina es con Amorino Por obligación Nos vemos en el próximo video Con quien claro Con Armando en tu cocina Ya sabes que los espero aquí De lunes a viernes Con video diario Hasta el 22 o 23 de diciembre Para que tengas tu cena de navidad O año nuevo Les mando un beso Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!